Amigos y amigas del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara Estamos observando aquí los regionalismos No seas pereno o tata, santísimo lindo, ojo lindo, el gran poder de Dios Sa, si sos lumbo, dice ahí el regionalismo Ramón Estamos observando, Yuyo, todos estos regionalismos que son de Santa Bárbara, lindísima, y vos hija de quien sos Bueno, veamos tantos regionalismos, esto me gusta, y que mejor que estamos aquí Vamos a conversar con una de las propietarias de la cafetería, o el coffee shop, ¿cómo se llama el coffee shop? Café con pan Café con pan, ¿por qué decidieron poner ese nombre? Pues la idea es porque es más, la gente lo puede asimilar más cuando ven, quiere, se le entoma por la tarde o el cafécito Entonces, se tiene la idea de que pueden ir acá a buscar café con pan Café de calidad, y un pan muy fresco, y también la variedad de comidas que pueden contar aquí un café con pan ¿Qué otras cosas? Digamos, esa variedad de comidas, ¿de qué se acuerdan? Nosotros vendemos lo que son comidas rápidas, algo que generalmente la gente está aburrida de comer lo mismo Entonces ofrecemos lo que son dedos de pollo, que son los chicken fingers, los dedos de queso, los jalapeños, pan con ajo, tacos Y también bebidas refrescantes como celdranitas, smoothies, licuados, café con leche, cappuccini, naturales, y smoothies, y moccachino supreme Wow, impresionante, hay un menú amplio, entonces, déjame a la gente, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados frente al parque de Trinidad Santa Barbara, contigo acá a la municipalidad Que bien, así que cuando usted venga a Trinidad, le invitamos a café con pan A café con pan Que aquí va a encontrar de todo un poquito Bien, Nelmi Rodas, también como Centro de Desarrollo Empresarial, nos gustaría su opinión acerca de la institución ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, pues en primer lugar, que CDE sea una plataforma para que nos ayude a crecer A darnos conocer y encontrar nuestro nicho de mercado Y pues, que realmente nos oriente y nos dé todas las capacitaciones Y nos fortalezca tanto el personal como a los propietarios Y que realmente trabajemos en alianza con otras organizaciones Y vayamos dándonos a conocer en todo el departamento de Santa Barbara Porque si bien es cierto, estamos en Trinidad Pero nos visita mucha gente de otros municipios Donde desconozcan realmente donde pueden obtener una comida diferente a la que generalmente ellos comen Entonces CDE, pues esperamos que nos ayude a orientarnos, a capacitarnos Y encontrar y crecer realmente como emprendedores, como mujeres emprendedoras que somos Y que nos ayude realmente como les debo a fortalecer nuestro personal Muchas gracias Nelmi Rodas, verdad que también ella es pues gerente administrativo, propietaria también Junto con las muchachas que están aquí en Café Compañen Trinidad Santa Bárbara Así que, ya saben, les invitamos a Trinidad y a consumir los productos A comprar lo de nuestros empresarios Seguimos con otro video más adelante en el Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara ¡Suscríbete al canal!